Por otro lado está la ministra, Jania Pérez de Cuellar. Gustavo Adrián Zen. Raúl Pérez, ministro de Transportes. Consejo de Ministros. Y mientras la presidenta se sigue acercando a la zona ya del estrado, a la zona de los honores. Al lado de Jania Pérez tenemos a Raúl Pérez, ministro de Transportes y Comunicaciones. Correcto, por otro lado está la ministra de la Mujer. Vamos a irnos hasta la grúa, ¿qué te parece, Maritere? Arriba, en lo más alto, una vista panorámica con nuestro compañero Smith Quispe para que nos dé más detalles. Adelante. Así es, compañeras, estamos en la grúa. Por supuesto, desde aquí tenemos una vista privilegiada de lo que será el ingreso de la presidenta Dina Boluarte. Todavía está a la distancia. Ahí tenemos la cámara de nuestro compañero Cotillo para que nos muestren los detalles. Entonces, ella está bastante resguardada, como bien detallaban nuestros compañeros. Y lo que también llama la atención es que no hay mucha algarabía por parte del público en la tribuna por donde ella pasa. Es lo que de aquí al menos se puede observar. En otras circunstancias, pues, generalmente, pues, hay ruido, algunas barras, ¿no? Algunos edificios contiguos desde aquí también tiene presencia de personas con banderas en mano. Están los edificios también bastante embanderados. Símbolo patriótico, por supuesto, con lo que nos identificamos bastante. Y va lentamente también la presidenta Dina Boluarte avanzando poco a poco. Estamos también sobre la hora, ¿no? Son ya 10 y 13 de la mañana, un poquito tarde, ¿no? Mientras todas las autoridades invitadas ya se encuentran en el palco principal. Las tribunas cercanas, aledañas, están también llenas, no al 100%, en un 90%, podríamos decir. Las que están muy cerca del palco principal es precisamente para los generales del ejército, invitados especiales, familiares también de autoridades presentes, ¿no? Almirantes comisionados también. Y un detalle importante también es que por primera vez tendremos una delegación china participando durante este desfile militar. Además de la participación de 6.000 personas durante este desfile, entre miembros del ejército, de la marina, de la policía nacional y, por supuesto, organizaciones civiles también. Mientras tanto, continúa el paso de la presidenta Dina Boluarte. Ahí podemos apreciar el paso de la farondola también, que es parte de este proceso de inicio del gran desfile cívico-militar. Y continúa bastante resguardada la presidenta Dina Boluarte. Ya se ha despejado toda esta parte principal. Mientras en la parte principal todavía se observa, pues, a la orquesta de la policía nacional para que haga el recibimiento correspondiente cuando ya se acerque la mandataria. Compañeras. Muchas gracias, Smith, por todo lo que nos ha sido contar desde tu punto, desde esta vista panorámica con la grúa, que nos permite ver exactamente todo el contexto. ¡Gracias!